Y yo le digo la modelo Como camina y se juega con su pelo y lo Solo para señoritas atrevidas Yo Tírala 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 Up up in the up in the up in the up 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 you up up Sale pa' arriba, pa' bajo al garete Llegarle este mambo y no es Dios, mega el fuerte Métele sazón, batería, salsofón Le tapa la botella y vámonos pa' el malecón La pampara se prende Tu textura sin ir al jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty te sufrí Tu celular y tu corazón tienen fin Por la ley de horas, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente Si te pides el 1 al 10, yo te doy un bebé I'ma go get everything mother earth transcend Drop it on my car I'ma go get everything mother earth transcend Ella ajena pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la abuelo Parece una actriz por no, no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Móstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 con ese tatu, tú Y yo me pongo loco con dembow y reggaeton Yo quiero que tú me bailes Para yo comerte toa, estoy enamorado Por ti la dejé a toa Te compro una jepeta, también una mansión Para que bailemos con dembow y reggaeton Yo quiero que tú me bailes Yo tengo un haka, yo tengo un haka Yo tengo un haka y me la paso todo el día Puesto pa' la avería Si te pillo, te acaloro Es que un tambor y yo te tengo Y como suena cuando lo prendo Suena placa, ta, placa, ta, placa, ta, placa, ta, placa, ta Take the car here to the state, baby And you seen a nigga throw it, nigga throw it, throw it, throw it, throw it, throw it Throw in that ass for days Moody going up, down I ain't got no problem spending all of my money Feel good, feeling shitty in my bed Didn't take my fucking mess Hyperbuff up in my ears, everything just disappears Don't wanna be someone else, just don't wanna hate myself Just don't wanna hate myself Instead I wanna feel good, I'm on a sugar crash I'm on a sugar crash I ain't got no problem I ain't got no problem I ain't got no problem Something about邊 I ain't gonna challenge 軍